Gracias. 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 Y espero que disfruten, que se celebre y se llegue a muchos años más de las solteritas. Celebremos un PRINNESS por los 50 años de las solteritas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con todos por los 50 años desde las solteritas! ¡Salud! ¡Gracias! 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 Después agarra el de frente y voy a hacer una pasada. ¡Gracias! 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 ¡Están chicos! ¡Ahorita les da! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Gracias! 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 ¡Está resistente! ¡Yes! ¡A ver! ¡Aprobada! Gracias. Diana, Diana, ahí está completito para todos, pero aquí... Gracias. 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 Por favor, prohibido votar y asamblea. Sí, más ese es un ratito, señores socios. Salud, por los 50 años de las solteritas, acá en el segundo día, divirtiéndonos y preparándonos para salir al parque a alegrar el pueblo. Salud. Salud. Salud, por los 50 años de las solteritas, acá en el segundo día, divirtiéndonos y preparándonos para salir al parque a alegrar el pueblo. Y no se puede llegar tarde. Entonces, eso es malo. Y nosotros debemos corregirnos en cierta manera. Pero estamos para disfrutar, estamos para alegrarnos. Queremos agradecer por nuestro intermedio a cada uno de ustedes, a Tiana y por lo tanto también a sus queridos padres. Quiero un voto de aplauso para ellos, por este desayuno que nos ha ofrecido. Muchas gracias, encantadísimos. Les agradecemos inmediatamente y sé que la bendición de San Agustín va a estar con ustedes. También para su tía Ana y su esposo, Freddy Roque. Fuerte las palmas para ellos. Gracias por ese desayuno. Chicos, sírvanse. A ver, chicos, con todo cariño. Arriba. Arriba, abajo, al centro y adentro. Ahora sí, gracias. Ahora sí, chicos, continuamos. Un momentito ya se van a tocar todas las... ...música. Gracias. ¡Gracias! ¡Ah, ahí va! ¡Ah, ahí va! ¡Ah! ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canto! ¡Honestos nuestros cantos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Honestos nuestros amigos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cultivar Natilio! ¡Ayuda las chicas! ¡Ayuda las chozas! ¡Las chozas! ¡Las chozas! ¡Gracias! 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 Sonido bonito, sonido, ¿sabes? Mira, mira. Sonido bonito, sonido, ¿sabes? Sonido, ¿sabes? Sonido, ¿sabes? Sonido, ¿sabes? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!